Porque el agobio tremendo que tenemos todos los españoles es tener en el Tribunal Constitucional a un tal Conde Pumpido. El señor que juró la Constitución, defender la Constitución, es el que la va directamente a navajear, a cuchillar, a pervertir, a prostituir, a destruirla, a reformarla por la puerta de atrás aprobando esa ley de amnistía. Y decía todavía Zapatero que claro, la amnistía lo dirá el Tribunal Constitucional si es constitucional o no. No hombre, Zapatero, que no somos imbéciles. O sea, Conde Pumpido no está en condiciones ni éticas ni morales de decidir nada. Y cualquier jurista cuando ha dado de frente sabe que la amnistía no entra en nuestra Constitución. Pero aquí ya estamos jugando a ese juego que hacen esta gente, como decía el señor de los Riscos, a blanquear. Vamos a blanquear, que vaya calando la gente. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, Conde Pumpido se niega a apartarse de la deliberación sobre la ley de amnistía del 1 de octubre en el Tribunal Constitucional. En la actualidad, Conde Pumpido incurre en dos causas de abstención para estudiar en el Tribunal Constitucional la ley de amnistía. En primer lugar, porque está participando en los trabajos preparatorios para diseñarla. En segundo lugar, porque ya debía abstenerse previamente en todas las causas que lleguen al Tribunal Constitucional relacionadas con el 1 de octubre. Todo ello después de que desvelase una intervención suya en el Congreso de Diputados en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de desedición o malversación cometidos por los golpistas. Dicha intervención le obligó a retirarse de los recursos relacionados con el golpe que se presentaron al Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas consultadas afirman que Conde Pumpido ya ha transmitido a algunos magistrados de bloque de la izquierda del Tribunal de Garantías su intención de no abstenerse cuando la eventual ley de amnistía de Pedro Sánchez sea recurrida ante el Constitucional. Las mismas fuentes consultadas sostienen que el presidente del TC fundamenta su decisión de no apartarse en que la ley de amnistía no tiene relación con la causa sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que instruyó el Supremo y que fue recurrida por los golpistas ante el propio Constitucional. Pero bueno, eso ya es el colmo de los colmos. Es que nos toman como si fuéramos los tontos del pueblo. O sea, ¿cómo que no tiene que ver la amnistía con el golpe de Estado de 1 de octubre? Si precisamente estás haciendo una ley de amnistía para perdonar los delitos de todos aquellos que iban en el golpe de Estado. Yo no sé dónde está la oposición. Porque tendrían que estar montando un escándalo en Europa de proporciones estratosféricas. Con un tipo como Conde Pumpido, amigos, el Estado de Derecho desaparece. El Estado de Derecho desaparece. Y las instituciones directamente las pervientes. Por lo tanto, con una persona así, tendrían que estar, día sí y día también, en el Parlamento Europeo. En todos los sitios que pudieran, denunciando a Pumpido y su actitud. Pero aquí los únicos que están haciendo eso es el señor Miguel Ángel Pérez, que desde aquí le felicito. Porque está relatando cómo se está guisando el golpe de Estado a cámara lenta. Y aquí en Distrito de Televisión y poco más. El señor de los Riscos, un señor como Conde Pumpido, yo creo que no puede estar dirigiendo un tribunal de garantías cuando no presta ninguna garantía a que se repete la Constitución. Yo creo que realmente estamos asistiendo a un proceso de degradación de las instituciones de forma un tanto acelerada. Pero si recordamos, tal como ha dicho usted al inicio, la entrevista que tiene hace unos días Zapatero con Carlos Alsina, le tiene que recordar que es el propio Tribunal Constitucional que le dice a Zapatero que está totalmente equivocado. Y es de forma mayoritaria que le dice que no. Incluso los jueces del bloque progresista fueron antes jueces que no otra cosa. Entonces vamos a esperar. Porque allá, a pesar de las injerencias que se pretendan hacer, los jueces tienen que defender los miembros del Tribunal Constitucional que van a interpretar la Constitución y les corresponde a ellos. Y luego veremos el grado de injerencias. Si el grado de injerencias es demasiado elevado, pues alguien tendrá que irse a casa. O tendremos que intervenir en las instancias donde sea necesario para que esto no pueda seguir en esta deriva. Habría la posibilidad, viendo ya la actitud del señor Pumpido, porque lógicamente ya se la ha descubierto, lo ha denunciado Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que está preparando la ley de amnistía. O sea, que él se está reuniendo con gente del gobierno para engrasar la ley de amnistía y que eso le sirva, como usted decía, o como decía el señor Adenero, como aval para el señor Busdemont. Esto es una aberración. Es que, ante la ley de amnistía, solamente cabe decir que no. O sea, no hay ambigüedades y hay que decir claramente que no se puede admitir que por una serie de delitos se pueda blanquear a alguien que ha intentado subyugar la Constitución. Pero no solamente eso, sino que una ley de amnistía supone cuestionar a todo un sistema que ha entendido que aquello era un ataque directo a la Constitución española. Entonces, atacar la Constitución española, lo haga quien lo haga, tiene que tener sus consecuencias. Entonces, pensar que se puede promover una amnistía frente a ese derecho constitucional es cuestionar la propia Constitución del 78 y eso es muy grave. Entonces, la Constitución del 78 nos ha traído hasta aquí, nos ha hecho una España muy próspera y es necesario que sigamos. ¿Que tal vez haya que plantearse ciertas reformas? Pues tal vez haya que plantearse ciertas reformas, pero tiene que ser siempre en un pacto de Estado. No de aquellos que no creen en la Constitución o que quieren romper la Constitución salgan beneficiados de algo que es totalmente inadmisible. Gracias. Gracias. Gracias.